Antes de comenzar con la nota debo decir que la inflación es el encarecimiento de los bienes y servicios. Debido a los importantes incrementos en los precios de las gasolinas que vendrán a partir del 1 de enero de 2017, la inflación anual rebasará el 4% en enero, en junio llegará al 5% y al cierre del año siguiente se ubicará en el 4.6%. Marcas como Bimbo, Lala o Erdes, ya han señalado que prevén aumentar los costos de sus productos, ya que al costear más la gasolina aumentará también los costos operativos y esto no es redituable para el negocio, por ello se verán obligados a aumentar los precios de algunos productos, muchos de ellos de la canasta básica como huevo y leche. Por lo pronto el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ha señalado que con el gasolinazo gana el país, nuestros hijos y nuestros nietos. ¡Gracias por ver el video!